En los últimos dos gobiernos, los puestos de trabajo en el sector cultural han dado de qué hablar, y no por las capacidades de los empleados, sino porque en su mayoría han sido contratados por estar ligados con algún funcionario público estatal. Ahora, se trata de Laura Berenice Durán Vásquez, hija de José Arturo Durán Miranda, secretario de Obra Pública, quien acaba de obtener el puesto de jefa de foro en el Teatro Bicentenario, con un sueldo bruto de $26,507. Según se da a conocer en su perfil de la red social para profesionales, LinkedIn, Durán Vásquez realizó su último trabajo durante el Festival Internacional Cervantino 2014 como parte del Cuerpo Diplomático. Además, durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, trabajó como coordinadora de transporte. De enero a junio del 2014, estuvo en el área de producción ejecutiva del Festival Cine Mórbido de León. Ha sido auxiliar de producción en diferentes espacios, entre ellos en Televisa, en donde se encargó de base de datos, control de invitados, revisión de notas, redacción de notas y revisión de imágenes para emitir. De hecho, en LinkedIn, ella misma resalta como su mayor fortaleza las relaciones públicas, no su experiencia técnica. Ninguna de estas actividades demuestran que la hija del secretario de Obra Pública cumpla con el perfil para ser jefa de foro, que según la convocatoria, debe contar con experiencia en montajes especiales profesionales, de alta complejidad e iluminación de escenografías. Según fuentes que pidieron no ser identificadas para este puesto, aplicaron 55 personas. Se aceptaron 5 aspirantes, de los cuales uno no se presentó. Del resto, 3 tenían trayectoria comprobable en teatros, pero la menos calificada, Durán Vázquez, fue quien finalmente obtuvo el puesto. Sin embargo, este no es el primer caso de que un hijo de funcionario se impone al Forum Cultural Guanajuato. En el 2007, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, se supo que la hija del entonces secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, laboraba en el recinto cultural. Luego, este es el caso de Luz Gabriela Mosqueda Aranda, quien trabajó primero para el Forum a través de un contrato por honorarios. Esto, sin que su puesto haya sido concursado. Posteriormente, concursó para otra plaza de guía en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, para el cual fue elegida. También, en el Teatro del Bicentenario, labora Juan Ignacio Martín Yamín, en el puesto de Coordinador de Promoción y Vinculación. Yamín es hijo del Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís. Sin embargo, en este caso, Martín Yamín ingresó antes de que su papá fuera nombrado tesorero. En este momento, la llegada de Durán Vásquez complica más el proceso de preparación de Caballería Rusticana, de Prieto Mascagni, y Pagliacci, de Ruggero León Caballo, que se estrenará el 9 de agosto, pues será una de las producciones más complejas que el Teatro del Bicentenario ha presentado. Con información de Kenny Velásquez, Oscar Aguilar, Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!